¿Cómo están? Buenos días, somos Cooperativa.cl, estamos una vez más dentro del complejo deportivo Juan Pinto Durán, siguiendo la huella de la selección chilena, que en estos cuartos de final de la Copa América deberá enfrentar al seleccionado uruguayo, por supuesto un rival complejo a lo largo de la historia en este certamen continental para los dirigidos de Jorge Sampaoli, que en este minuto trabajan con normalidad dentro del campo de entrenamiento. Se puede ver a Jorge Valdivia dentro de esta práctica, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, las grandes figuras que tiene el seleccionado nacional. El técnico definiendo si es que mantendrá a cuatro jugadores en el bloque defensivo y cómo superar las falencias en el tema aéreo-defensivo, que pueden ser la gran complicación para este duelo. Todos los detalles de una nueva jornada de la selección chilena, sus entrenamientos acá en Juan Pinto Durán y por supuesto las declaraciones que vendrán en un rato más, como siempre a través de cooperativa.cl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!